¡Aplausos! Orientales y argentinos, hoy venimos con pujanza para tener la esperanza la que soñaba Gavino. Cómo me trajo el camino y ante un pueblo superior voy a ponerlo mejor para decirme enseguida si me están la bienvenida me siento más fallador. Ese aplauso tan proficio y me empiezo a emocionar si querido Silvio Oscar volvemos como al inicio entre sueño y sacrificio nuestra noble serenata en el pecho se desata por razones del destino aquel teatro argentino de la ciudad de La Plata. Usted viene de las flores yo desde Cañuela vine espero Dios me ilumine ante damas y señores con los respetos mayores a todos yo voy mirando y también analizando si a esta causa me aferro lo mismo decía Fierro hay que cantar opinando. Digo yo en muchos lugares yo me abracé a este arte y usted también comparte aquellos días en los bares era el sueño un luterario un camino superior que defiendo con amor en forma clara y gloriosa para el indio una rosa y para Marta una flor es mérito de Lisanto de Iranda de Cruvelier a Iranda parece ayer que recordaba su canto por Curbelo mientras tanto voy a seguir sin ella el vallador en estos gauchos lugares también con el indio parece que mira a ver una estrella tromero de basamento pagando de pago en pago digo los hermanos en lago y en gran pampita barriendo hombre de gran fundamento le dejo mi inspiración y también a esta emoción aunque la mano me tiemble querido Rodolfo Léme te llevo en el corazón a todos los que conocí y es justo de que me siga esta noche está su hija me dijeron por aquí con ardiente frenesí también yo quiero llegar desde este gaucho lugar recordar 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 sueño guitarra y asado allá en la ruta dos diez donde tantas veces hallé grande estrobero inviado en ello yo me he reflejado y caminé en mi Argentina con una clara consigna desprendiendo el alto olor del sublime payador llamado Carlos Polila por todos esos colegas que sembraron el país me pone a mí muy feliz porque el tiempo se nos llega por eso traigo mi entrega convencido convencido otra gente que ha venido y que esta sala comparte no se va a morir el ángel se lo digo convencido la guitarra y el bolsito he cambiado la soledad he cantado mi libertad con un placer infinito y a las pruebas me remito en estas cuatro paredes que muy claro le quede esta verdad que le dijo que yo he criado mis tres hijos y eso se lo debo a ustedes por todos esos colegas que claro ya se marcharon como dos caminos dejaron esa gran sublime entrega yo voy a poner mi entrega en forma particular es el canto popular que vibra en esta guitarra que esta noche linda para que nadie se va a olvidar gracias querido par como a todos los presentes cantamos amablemente estando en este lugar yo me vuelvo ya marchar buscando nuevos árboles noche de los payabores cuando el tiempo se nos vuela Oscar Silva de Cayuela con Cabrera de la flor de la flor Gracias.